Bruno Saavedra está en Jesús María, porque el Ministerio de Salud ha emitido pronunciamiento respecto a estas denuncias de las jeringas vacías. Bruno, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Efectivamente, nosotros nos encontramos en la sede central del Ministerio de Salud, donde acaba de concluir la conferencia de prensa de parte del viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosel, quien ha determinado que las conclusiones de esta ardua investigación, que ha durado aproximadamente tres días, es que se trata de un hecho aislado, que no es un hecho doloso, lo que ha ocurrido de parte de manos de los inoculadores, que han sido investigados e interrogados, y por lo tanto, la única sanción que recibirían sería aislarlos de todo proceso posterior de vacunación en los distintos centros. Lo que sí también ha determinado el viceministro es que ellos niegan que se trate de un proceso relacionado a un mercado negro de vacunas. Ellos han dicho que todo este informe será trasladado a la Contraloría General para un proceso mucho más grande, por lo que las personas que han estado investigadas van a pasar este proceso para poder determinar cuáles habrían sido las causas, ya que en el interlocutorio ellos han mencionado que solo ha sido una distracción. Se trata de un hecho en que no estaban cansados, que estaban cansados con respecto a la ardua jornada que les ha tocado pasar durante varios días, y es por eso es que estas vacunas han sido inoculadas sin ninguna vacunación, sin ningún tipo de control. Entonces, lo que han determinado es que en los próximos días van a poder emitir otro informe de la mano de la Contraloría para poder determinar qué es lo que habría causado. Mientras tanto, la única sanción que ellos van a recibir es esa, que van a estar simplemente quitados de todo proceso que ha ocurrido en los próximos días. De acuerdo. Bruno, con lo que se tiene la identificación plena de las personas que han participado, como enfermeros o personal asistencial de estas vacunaciones. Así es. Ellos no han determinado quiénes serían las personas que participaron. Ellos van a pasar este informe a la Contraloría. Se tiene entendido que uno de los casos se trata de una enfermera que tiene más de 20 años en el trabajo y, sobre todo, está relacionado con el caso ocurrido en el Callao, en la avenida Sáenz Peña, donde la señora Olga descubrió que el 18 de abril, que le tocó la vacunación a su hija, en un video determinó que no la habían inoculado de la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Es la que ha sido, además, quien ha estado en tres procesos interrogatorios y quien en cada uno de ellos ha determinado que se trata tan solo de un error humano. No ha sido un hecho relacionado a un mercado negro y ellos han negado, además, que ocurran indicios que se estén comercializando, por otro lado, las vacunas. Mientras tanto, esta información la va a tener la Contraloría. No han determinado precisamente los nombres de quiénes serían estas enfermeras. De acuerdo, claro. Esa es la pregunta. Si en algunos casos no se ha identificado los involucrados, ¿cómo puede asegurarse que ausencia de actos delictivos, y mucho menos que solamente han sido actos culposos y no con intencionalidad de ocasionar perjuicio de las personas que iban a vacunarse? ¿Quedan abiertas esas preguntas, entonces, después de la conferencia de prensa, Bruno? Así es. Nosotros también intentamos informar al viceministro que ha quedado un miedo en la población este tipo de prácticas, por lo que iguales serían, además, lo que ellos piensan articular para que estos casos no se vuelvan a ocurrir. Lo que nos han informado es que la Contraloría ha puesto a algunos supervisores en diversos módulos. Sin embargo, ellos mismos han admitido que el personal no es suficiente para tantos módulos de vacunación. Por lo tanto, lo que exhortan a la población es que estemos atentos, que graben cada uno de los procesos, que verifiquen que el personal a cargo llene la dosis antes de inocular al familiar, y esperan que también las redes sociales, como se dieron a conocer cada uno de estos casos, puedan ayudar para determinar que estas prácticas no vuelvan a ocurrir. Curiosamente, Bruno, ayer, desde E-Salud, si estoy recordando bien, se decía que era una suposición la ausencia de una aguja cuando se estaba inoculando a un adulto mayor. Hacíamos el zoom de la imagen y no veíamos ninguna aguja. ¿Se ha pronunciado también hoy día en la conferencia de prensa el MINSA respecto a este hecho concreto, por ejemplo? No, no lo ha comentado, sin embargo, sí ha determinado que ha sido producto precisamente de la demanda de tantas vacunas, es que estas prácticas han dado de maneras irregulares. Incluso también se habló de que las personas, los enfermeros a cargos, dejaban la cadena de frío, cortaban la cadena de frío, dejando el módulo abierto en diversas vacunaciones que ellos realizaban. Y esto también es lo que ellos han pedido a la población que esté atenta y ha exhortado también a la Contraloría que les pueda seguir apoyando para que se supervise todos esos procesos. De acuerdo, de acuerdo, Bruno. Entonces nos quedamos además con esa preocupación, lamentablemente. Lo que se ha dicho hoy día es que parece que nada de eso ha sido intencional, que no hay actos delictivos, pero lo cierto es que falta investigación, no hay identificación terminada de las personas involucradas. ¿Y qué se ha preparado para llevar a la Contraloría? Todavía sería para la próxima semana, hoy mismo se entregan los documentos. Se dice que aproximadamente va a durar un proceso de un mes, ya que son casos que han llegado, ellos se hablan solo de tres, pero lo que tenemos entendido es que son cuatro los casos que se hicieron públicos. Uno ha ocurrido en la avenida Sáenz Peña, en El Callao, el otro ha ocurrido en el estadio Los Chancas de Andahuaylas, en Santanita, y el que ha quedado afuera es en el vacunacar, ocurrido en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Este es el caso porque, según nos han informado, es que llegó muy tarde, y ellos tampoco quitan la posibilidad de que estos procesos puedan volver a ocurrir, por eso exhortan bastante a la población, a las redes sociales, como se hicieron públicos estos casos, para que ellos sean los agentes fiscalizadores, ya que el personal supervisor no va a estar en cada uno de estos puntos de vacunación. Entonces, la vigilancia queda en manos de la ciudadanía, que tiene que ir a ver con tranquilidad a vacunarse. Bueno, preocupante, igual quedan varias dudas sobre este tema. Bruno, muchas gracias por la información.